La ministra de salud Amelia Flores dijo que se tienen estudios de la Organización Mundial de la Salud que respaldan la aplicación de una segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 de diferente marca a la que pudo recibir en la primera aplicación. Además ya se realizan algunos estudios en Guatemala. Si en el caso se diera, ya hay estudios científicos que así lo dictaminan. Tenemos el referente de la OMS y OPS y se trabaja en una consulta con expertos en Guatemala. Sin embargo, todavía no hemos llegado a ese tema. ¿Y qué vacuna podría ser la que se podría utilizar? Puede ser Pfizer, que es la que más se ha utilizado en otros países. Canadá, Inglaterra y otros países de Europa ya la utilizan. Teniendo administrada en primera dosis AstraZeneca. Ajá, así es. Y es que según las autoridades de salud, las vacunas contra el COVID-19 que se adquirieron por medio del mecanismo COVAX analizan enviar otro tipo de vacunas, derivado de la alta demanda que hay de AstraZeneca a nivel internacional.